Hola, soy el doctor Ricardo de Hoyos de Monterrey, México. Primero para agradecer al profesor Juan Antonio Gil Melgarejo, su amable invitación para participar con ustedes en este interesante máster en Audiología y Equilibrio. Nuestra conferencia versará sobre el uso de las aplicaciones móviles con tecnologías de la información y comunicación para elaboración auditiva pediátrica en el contexto de la reconversión educativa por pandemia. Los autores confirmamos tener ningún conflicto de interés. Participan la doctora Geraldine Zúñiga, que es otorrinolaringóloga, profesora clínica de TEC Salud. La doctora Ruth Cerna, otorrinolaringóloga de Monterrey, México. El doctor Israel de la Cruz Ávila, audiólogo y otoneurólogo, profesor clínico del Tecnológico de Monterrey. Y su servidor, el doctor Ricardo de Hoyos, que es hoy otorrinolaringólogo pediatra, profesor clínico del Tecnológico de Monterrey. Nuestra ciudad se encuentra en el noreste de la República Mexicana, a 200 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Tiene un consulado con una extensa actividad cultural y comercial. Nuestro gentilicio es el Región Montano. Nuestra ciudad está a 500 metros sobre el nivel del mar y tiene 5 millones de habitantes en su área metropolitana, conformada por 10 municipios. Este es el Cerro de la Silla, que es el ícono de nuestra ciudad dentro y fuera del país. A partir de noviembre de este año, tendremos vuelo directo de Monterrey a Madrid por Aeroméxico. En este Máster de Audiología y Equilibrio, se van a tocar temas muy interesantes, ya que la función y el proceso de desarrollo en las diferentes etapas de la vida, con su interrelación en los diferentes sistemas del organismo en condiciones de salud y enfermedad. Nosotros vamos a valorar la audición de los niños a través de una plataforma universal, confiable, abierta y avalada por la Organización Mundial de la Salud, que sea de forma accesible y rápida, con tecnología al alcance de la mayor parte de las familias, para poder realizar un tamizaje diagnóstico temprano que nos permita canalizar al paciente a un centro adecuado para recibir el tratamiento oportuno y así disminuir el impacto de la hipoacusia en el desarrollo, habilidades, conocimiento y comunicación, permitiéndonos a nosotros continuar con nuestras labores, tanto al personal médico como al personal educativo. Si bien la pérdida de la audición es una discapacidad de alta prevalencia en todo el mundo y la Organización Mundial de la Salud estima que para el año 2050, cerca de 2.500 millones de personas tendrán algún grado de pérdida auditiva y 900 millones serán de tipo incapacitante, la OMS, en un esfuerzo por promover la concientización, ha puesto a disposición una aplicación llamada Hillbook para dispositivos inteligentes, que está disponible sin coste alguno. Sin embargo, esta aplicación actualmente se recomienda para personas mayores de 18 años, pero curiosamente el 60% de la pérdida de la audición en los niños se puede prevenir con medidas de salud pública según la OMS. Por lo tanto, esta población es de nuestro especial interés para la detección temprana de la pérdida auditiva. Nuestro trabajo probará si la aplicación Hillbook puede identificar correctamente a los niños hispanohablantes con pérdida auditiva, con el fin de validar su aplicación en esta población y difundir su uso a nivel internacional. Se vamos a considerar una hipoacusia con repercusión mayor de 40 decibeles en adultos y mayor de 30 decibeles en los niños. Nosotros, a través de los avances de la tecnología, en el medio médico y tecnológico se ha introducido un nuevo concepto, la salud móvil o M-Health, que es el uso de aparatos móviles e inolámbricos para mejorar el acceso a la atención médica y a la salud. Para los países con bajos y medianos ingresos, antiguamente llamados países en desarrollo, las soluciones que ofrece la salud móvil son particularmente atractivas para la prevención de la pérdida auditiva, porque una proporción muy alta de personas con problemas auditivos siguen sin diagnosticarse y esto es debido al acceso deficiente a los servicios audiológicos. La prevalencia de una hipoacusia que se considera con incapacidad es mucho mayor en países en desarrollo o con ingresos medianos y bajos, mostrados aquí en color celeste y azul fuerte. Para la salud móvil, las aplicaciones de los teléfonos inteligentes están comenzando a brindar y proporcionar alternativas de pruebas de audición muy accesibles en dos categorías. Por un lado, las aplicaciones clínicas y por otro lado, las aplicaciones para el consumidor. Para las aplicaciones clínicas van a requerir del cumplimiento de los estándares internacionales de tecnología, equipo y calibración y se va a requerir personal calificado para la aplicación. Para el consumidor, no requiere calibración, se permite su uso en diferentes dispositivos y con diferentes auriculares, ya que si la idea es proporcionarlo al mayor número de gente posible, no será determinante usar un mismo tipo de audífono. y consiste en pruebas de habla en ruido. Esto va a evaluar la capacidad para reconocer el lenguaje en entornos ruidosos, el cual, estas pruebas se consideran representativas del deterioro del funcionamiento similar que la audiometría con la luz. Bueno, vamos a ver unos pequeños antecedentes. Esta prueba que nosotros tratamos de validar es una prueba de números en ambiente ruidoso. Cada vez que nosotros veamos DIN, es Digit in Noise Test, va a consistir en una serie de tres números o tripletes. Esto no reemplaza a los servicios profesionales y calificados de un audiólogo o de un médico. La prueba determina la capacidad que tiene para entender el lenguaje en un ambiente con un fondo de ruido. Este DIN Test fue desarrollado y clínicamente validado en Amsterdam por el profesor Kepkeim Houtgas Smith en el año 2004. La primera aplicación masiva del DIN Test fue una prueba auditiva nacional en Holanda a través de un teléfono alámbrico y en internet en el 2005. En el 2013, este autor, Kaz Smith, demostró que el DIN Test puede ser usado con propósitos clínicos y lo comparó con la prueba de lenguaje en ambiente ruidoso, que es la prueba de validación en Holanda. Ahora, este test del DIN, por primera vez en el 2016, se lanza una app para teléfonos inteligentes. Fue en Sudáfrica. Después vino la versión estadounidense en el 2018 y en el 2019, HEREX, el desarrollador, lo dona para la OMS para una aplicación abierta. En este DIN Test, se presentan 23 grupos de 3 dígitos, es decir, un triplete de números aleatorios, los cuales se les solicita al examinado los identifique sobre un fondo de ruido para determinar la relación señal-ruido, que se puede identificar correctamente en el 50% de los números. Esta prueba se puede hacer tan rápido como en 3 minutos, o puede requerir un poco más en niños menores de 10 años. El DIN Test está altamente correlacionado con la audiometría tonal. Tiene una sensibilidad y especificidad mayor al 85%. Actualmente está destinada para mayores de 18 años. No proporciona resultados confiables en pacientes pediátricos hasta este momento. Sin embargo, esto no ha sido validado en estudios comparativos con la audiometría tonal. Como es una prueba de comprensión, requiere desarrollo y validación en diferentes idiomas. Actualmente está en inglés, en español y en chino-mandarín. Ahora, vamos a ver brevemente la audiometría en línea. No confundamos el DIN Test con una audiometría en línea. El DIN Test puede ser parte de una valoración auditiva. Una audiometría en línea puede utilizar tonos puros, palabras en ambiente ruidoso, números en ambiente ruidoso, que es el DIN Test. Puede consistir en juegos a través de tablets, computadoras, aplicaciones con reforzamiento visual o combinaciones de unas y otras. Estas audiometrías hechas en línea pueden ser realizadas o de aplicación tecnológica, ya sea por marcas médicas o proveedores médicos. Generalmente, en estas tiene un costo, el bajarla y el aplicarla. Pero también puede ser gratis en promoción de hospitales, en servicios de asistencia social, ya sea públicos y privados, o en programas de salud comunitaria, ya sea a través de programas del gobierno o a través de instituciones de asistencia social privadas. Y estas no tienen ningún costo. En forma periódica, se reúne la ARO, que es la Association of Research in Opularyngology. En este año, en febrero del 2021, se revisaron las nuevas tecnologías para diagnóstico de hipoacusia en forma remota. Y esto incluye tanto aplicaciones y ventajas para pacientes, para personal sanitario, que entre paréntesis, la idea es que pueda ser aplicado por personal sanitario capacitado por médicos o por enfermeras, que sea de acceso a una mayor población, o también facilitar el equipo. Puede ser un teléfono celular, una tablet, una computadora, y usando tecnologías de la información y la comunicación a través de sistemas de inteligencia artificial. Esto nos va a permitir que estos sistemas nos den un resultado, nosotros podamos hacer un análisis, unas conclusiones y una aplicación o sugerencia para nuevos programas. Recientemente, la semana pasada, se hizo un encuentro sobre el muestreo o tamizaje de niños a través de un congreso en el cual el profesor Swan Coyle, el creador del HIR, el HIRJU, a través del HIRX, validó la ejecución de programas para detección temprana de hipoacusia por personal sanitario no médico. Ahora, vamos a ver un poquito de lo que es las aplicaciones y los usos de específicamente el HIRJU, o sea, la aplicación del Dintest. Pueden usarse en programas de educación que están basados en requerimientos de la OMS, es decir, con aplicación de beneficio comunitario. En nuestra universidad, usamos el programa Global Classroom, que es un programa internacional que se basa en el método COIL, que es Collaborative Online International Learning, el cual, por una universidad extranjera, compartimos cierto número de semanas en el curso de la materia, en este caso, de otorrinolaringología. Uno de los propósitos de Global Classroom es las competencias transversales. Liderazgo, trabajo en equipo, multiculturalidad, tecnologías de la información y comunicación, etc., pero también compromete competencias medulares. En este caso, se aplicó en la materia de otorrinolaringología con el diagnóstico de hipoacusia y usando la aplicación de HIRJU. Esto nos permitió usarla en estudiantes de medicina, en pacientes de hospital y compartir los resultados entre ambas universidades. También tiene otras aplicaciones y usos. Puede ser, por ejemplo, en telesalud, que son programas informativos de promoción de la salud, pero también pueden usarse en telemedicina, que ya involucra la atención y el cuidado de un paciente. Esto tuvo un incremento en la época de alto confinamiento por la pandemia de COVID, pero también se quedó para pacientes con traslado poco viable, es decir, pacientes que tienen problema motor severo o que tienen problema de traslado. O para pacientes que viven en áreas lejanas y que el transporte terrestre se dificulte mucho y es mucho más fácil hacer la atención a través de sistemas para movilidad. Y también, esto puede formar parte de programas de promoción o educación para la salud en un primer nivel, es decir, medicina preventiva. En la aplicación de Heal-Hoo, que se trata de la detección auditiva de tres dígitos en ambiente ruidoso, esta es la dirección electrónica que la pueden ustedes buscar en internet, es de fácil acceso. Esta evaluación determina su relación señal-ruido, que es indicativa de la capacidad auditiva del sujeto examinado. Actualmente, como dijimos, está disponible en inglés, español y chino-mandarín. Esta aplicación fue desarrollada y donada por el grupo GIREX de Sudáfrica y estuvo validada por la Universidad de Pretoria por el profesor Wett Swankwell como investigador principal y este es el sitio web del GIREX Group. Esta aplicación tiene una sensibilidad y especificidad mayor al 85% en personas arriba de 18 años y consta de una serie de 23 reactivos de tres dígitos cada uno, es decir, un triplete de números aleatorios cada uno con datos comparativos que asegura un número suficiente de ensayos para un umbral de recepción de voz muy confiable. Un puntaje menor de 50 indica una pérdida auditiva y que debe buscar ayuda calificada. Un puntaje entre 50 y 75 requiere examinar su audición en forma regular y un puntaje mayor de 75 tiene buena audición, pero debemos de cuidar nuestros oídos. ¿En dónde empatan y en dónde divergen? La aplicación HEAR-HOO y una audiometría tonal. Ambas empatan en que son estudios auditivos, se pueden estudiar ambos oídos, valoran frecuencias de 250 a 3000 Hz, se realizan en mayores de 6 años y requieren de un lugar con poco nivel de ruido y que lo podemos repetir en varias ocasiones. Divergen estas dos tecnologías en que el HEAR-HOO no valora todas las frecuencias de un audiograma de 125 a 8000. El HEAR-HOO no valora la discriminación fonética. El HEAR-HOO necesita auriculares. No realiza una exploración otológica y no valora el oído externo ni el oído medio. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Ruth Serna. Soy otorrinolaringóloga, también aquí compañera del doctor Ricardo de Hoyos y voy a continuar con la presentación. Ahorita, la siguiente diapositiva, vamos a evaluar lo que viene siendo el objetivo de este estudio, que fue comparar los resultados que obtuvimos con la aplicación HEAR-HOO junto con los de la audiometría tonal liminar y la logaudiometría en pacientes pediátricos. Esto como objetivo principal. Obviamente, el objetivo secundario de este estudio es poder validar el uso de esta aplicación en pacientes pediátricos o incluso invalidarla en caso de que los resultados no sean los adecuados, por eso lo vamos a ir viendo. Dentro de los materiales y métodos, pues este fue un estudio prospectivo, descriptivo, comparativo. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. ¿A qué me refiero con esto? Los pacientes fueron recolectados de la consulta de otorrinolaringología pediátrica en el Hospital Zambrano Elion Tech Salud. Se les explicó a los pacientes en qué consistía el estudio y los tutores que aceptaban el participar en el estudio pues fueron los pacientes que se fueron agregando. Realmente, como fueron pacientes de la consulta de otorrinolaringología pediátrica, había pacientes que venían por motivos de consulta diferentes y que, de hecho, ahorita en una gráfica más adelante vamos a ir viendo más o menos los diagnósticos que iban teniendo los pacientes. Había tanto pacientes sanos como pacientes con otro tipo de enfermedades. Dentro de los criterios de inclusión realmente fueron únicamente los pacientes que cumplieran con el rango de edad que eran mayores de 6 años en adelante y menores de 18 años. Dentro de los criterios de exclusión fueron pacientes que estaban fuera de este rango y pacientes que tuvieran algún tipo de malformación congénita ya fuera de oído externo, oído medio, oído interno o malformaciones cráneo-faciales. También pacientes que padecieran algún tipo de trastorno en el desarrollo intelectual o del neurodesarrollo. Como los pacientes acudían a la consulta de otorrinolaringología de estos pacientes tenemos una historia clínica y el motivo de la consulta. Además de eso, a todos los pacientes se les realizó una exploración física guiada por el otorrinolaringología pediatra y obviamente dentro de esta exploración física pues se hizo hincapié en la autoscopía. ¿Por qué? Porque necesitábamos evaluar la permeabilidad del conducto auditivo externo y las características que tuviera la membrana timpánica. En caso de que existiera algún tipo de obstrucción ya sea parcial o completa del conducto auditivo externo, pues fue retirado, no sé, el ejemplo del exceso de cerumen o algún tipo de detritus por algún tipo de infección de otitis externa, pues se retiraba para que esto no nos sesgara más adelante los estudios que se realizaban de audiometría a logoaudiometría y timpanometría. Lo que venía siendo los siguientes estudios fueron realizados por un audiólogo. Tanto la audiometría como la logoaudiometría pues fueron realizados con instrumentos calibrados dentro de una cabina insonorizada con auriculares de diadema y un oscilador óseo. Se midieron lo que vienen siendo las conducciones tanto aéreas como la conducción ósea. La conducción aérea se midió en frecuencias desde 125 hasta 8000 Hz y la conducción ósea se midió en frecuencias de 500 a 4000 Hz básicamente como cualquier audiometría que se realiza. Además de esto en pacientes que consideramos que fuera necesaria una timpanometría también se realizó este estudio. Y por último se realizó en todos estos pacientes también obviamente lo que viene siendo el estudio de dígitos en ruido que es lo que estamos aquí evaluando para hacer la comparativa entre esto. Consideramos como lo que viene siendo audición normal a lo que lo que fue el promedio de tono puro en cuatro frecuencias la frecuencia de 500,000, 2000 y 4000 Hz. Los pacientes que tenían una un promedio menor a 20 decibeles se consideró dentro de la audición normal. También la hipoacusia leve se consideró en parámetros entre 20 y 39 decibeles. La hipoacusia moderada entre 40 y 69 decibeles. La hipoacusia severa entre 70 y 89 decibeles. Y la severa por encima de 90 decibeles. Además la hipoacusia conductiva se consideró cuando había una diferencia entre umbrales tanto óseo y aéreo en un promedio mayor a 15 decibeles. Y la logoaudiometría se consideró normal cuando tuviéramos un umbral de máxima discriminación del 100% de las palabras menor a 40 decibeles. Bueno, hablando específicamente de lo que viene siendo la prueba de dígitos en ruido, esta prueba no se realizó en las instalaciones del hospital. Se le pidió al paciente que se realizara en casa. Esto obviamente hizo que todas las pruebas se realizaran tanto con los celulares como con los auriculares personales de cada paciente. Aquí se incluyeron diferentes modelos, diferentes marcas y pues esto forma parte de lo que el estudio consiste, que básicamente se considera que con cualquier tipo de aparato los resultados no van a variar lo suficiente como para cambiar el resultado o el diagnóstico que nos da la prueba. A todos los pacientes, bueno, a los tutores se les explicó tanto de manera verbal como de manera por escrito las instrucciones tanto de cómo descargar la aplicación también como el uso de la aplicación para que estuvieran familiarizados con ella. Se solicitó también que el tutor realizara la prueba antes que el paciente, esto con el objetivo de que el tutor se familiarizara con la prueba y pudiera ayudarle a su hijo si surgía alguna duda o algún tipo de problema durante la aplicación de la prueba. También se le pidió al tutor que estuviera siempre presente durante la aplicación de la prueba con su hijo. Como esto es una prueba realmente bastante corta, yo creo que en general todos los pacientes no tuvieron ningún problema para seguir esas instrucciones y algo también muy importante es que se le explicó a los pacientes que solo tenían máximo dos oportunidades para realizar la prueba para que no se familiarizaran tanto y que no cambiara mucho lo que viene siendo el puntaje que se obtiene tanto en la primera como en la segunda prueba, no sé, tal vez es diferente si ya lo realizó el niño después de unas 10 veces, ¿no? y aquí lo que queremos saber es pues el puntaje principal de la aplicación. Muy bien, en esta diapositiva voy agregando rápidamente los pasos. Realmente esta es una aplicación bastante sencilla y amigable. Lo primerito que tenemos que hacer es ajustar el idioma como ya habíamos mencionado. Esta es una aplicación que está validada ahorita en tres idiomas, lo que viene siendo el idioma inglés, el idioma chino-mandarín y el idioma español. Entonces, en la pantalla principal que viene siendo esta en la esquina superior del lado izquierdo tenemos el botoncito para el ajuste del idioma que esa era la indicación principal para los pacientes porque obviamente no es lo mismo escuchar la aplicación en un idioma que no es la lengua madre del paciente porque eso puede modificar los resultados. Después del ajuste del idioma, básicamente aquí ya en la pantalla principal el paciente podía aplicarle al botón inicial de examinar la audición. De ahí en adelante la aplicación te va guiando en una serie de pasos donde te va dando las instrucciones de qué es lo que se va realizando. Uno de los pasos aquí que es bastante importante y que le explicábamos al paciente que tenía que estar en un ambiente donde no hubiera un ruido ambiental importante porque esto a veces podía modificar el resultado o el puntaje de la aplicación. Los cambios son mínimos pero sí es importante que se realizara en un lugar que no tuviera mucho ruido. Entonces aquí en esta pantalla durante el proceso de la aplicación podemos ver cómo presenta ahí un mide lo que viene siendo el ruido ambiental. A pesar de que el ruido esté alto o que el ruido esté bajo realmente la aplicación te permite continuar solo avisa que el ruido hay la intensidad del ruido que se encuentra en el ambiente. Posteriormente a esto este es un paso donde se ajusta el volumen a un nivel en donde el paciente puede escuchar los números en un nivel adecuado donde no está ni muy bajo ni muy alto y que se escuche claramente los tres dígitos. Le pedimos a los tutores que específicamente durante este paso ellos estuvieran calibrando este volumen con los pacientes porque como quiera el volumen que se coloca en este paso es el volumen inicial del primer conjunto de números que se presenta y de ahí la aplicación comienza a disminuir o a aumentar los decibeles en la intensidad en los siguientes conjuntos de dígitos de tripletes. Entonces es importante igual que no comiencen con una intensidad de sonido tan alta y tampoco tan baja para que no modifiquen el resultado. Posterior a eso la aplicación pide unos datos muy generales que es el género el año de nacimiento y la lengua materna del paciente. En casos de colocar el año de un paciente pediátrico la aplicación incluso lanza un aviso en donde pues es un paciente pediátrico y que la aplicación no está validada aún en pacientes pediátricos pero igual permite continuar con el estudio a pesar de que se introduzca una fecha de nacimiento menor a los 18 años y ya posterior a esto se comienza la prueba que ya habíamos explicado un poquito que esta prueba consiste en 23 conjuntos de números tripletes que van a irse escuchando en los audífonos y que nosotros tenemos que ir poniendo aquí en los dígitos de la pantalla del celular. conforme se va avanzando en los tripletes si los resultados fueron correctos en los tres números el siguiente grupo de tripletes se va a presentar si la respuesta fue correcta los decibeles van a disminuir en dos o sea en dos decibeles si la respuesta fue correcta aumenta dos decibeles para ir aumentando como la dificultad de la prueba eso es más o menos como consiste y pues básicamente esos tripletes están con un ruido de fondo ambiental que hace que sea un poquito más complicado y que haga que la prueba sea funcional para evaluar la audición y ya por último lo que viene siendo el resultado que se obtiene en la prueba se queda guardado en la aplicación y el paciente tiene la capacidad de mandárnoslo o compartírnoslo ya sea por mail o por whatsapp y tener nosotros directamente el resultado de la aplicación y esa fue la manera en como obtuvimos los resultados de estos pacientes hablando ya de los resultados preliminares aquí es importante comentar que ahorita este estudio nosotros lo comenzamos en el mes de junio del presente año y tenemos una n que consideramos que apenas es pequeña y la verdad queremos seguir aumentando la cantidad de pacientes que queremos introducir al estudio para poder tener mejores resultados entonces básicamente por eso lo estamos manejando como resultados preliminares ahorita por el momento tenemos un total de 115 pacientes que aceptaron participar en el estudio sin embargo ahorita solo 44 de ellos han logrado realizar todo lo que viene siendo la audiometría la logodometría la timpanometría y la aplicación entonces por el momento tenemos 44 pacientes de ellos el 36% son femeninos 63% son masculinos y por el momento llevamos recolectados estos pacientes en 5 meses de este presente año 3 pacientes ahorita de estos bueno de hecho eran 47 y 3 de ellos son los únicos que no han sido capaces de terminar el cuestionario porque los pacientes comentaban que se les hacía un poco frustrante no poder escuchar los números y pues bueno ellos quedaron excluidos del estudio el rango el rango de edad que tenemos ahorita de los pacientes es entre los 6 años y los 17 años con una mediana de 10 años y pues bueno ¿qué fue lo que hicimos? básicamente analizamos los datos de estos pacientes en un grupo general donde incluimos todas las edades que están involucradas aquí con el estudio que va desde los 6 hasta los 17 años además de eso hicimos otra subdivisión de grupos en donde incluimos a los pacientes como niños en un grupo entre 6 y 9 años y pacientes adolescentes entre 10 y 17 años en el grupo de niños obtuvimos 18 pacientes y en el grupo de adolescentes tuvimos 26 pacientes y aquí nada más agregando como comentario que lo que viene siendo la Organización Mundial de la Salud tiene una nueva clasificación de edades en pacientes que no es la que estamos utilizando aquí en el estudio realmente nosotros esta subdivisión de edades la hicimos para pues por el beneficio del estudio pero nada más agregando que la nueva clasificación de edades es los menores son considerados de 0 a 17 años los jóvenes de 18 a 65 años los de edad media de 66 a 79 años los ancianos de 80 a 99 años y mayores de larga vida en pacientes mayores a 100 años y bueno aquí en estos resultados preliminares tenemos la media de puntaje que hemos obtenido en la aplicación HERHU esta media en los pacientes sanos en los 44 pacientes fue de 62.4 con una desviación estándar de 14.3 y los pacientes con hipoacusia tuvieron un resultado de 55.28 con una desviación estándar de 15.74 ahora ¿qué significa este puntaje en la aplicación? básicamente incluso en la misma aplicación en la clasificación de preguntas y respuestas o preguntas frecuentes ellos explican qué significa el puntaje el puntaje puede ir de 0 a lo que viene siendo 100 este puntaje se divide en grado 1 2 y 3 el grado 1 que son los pacientes que obtuvieron un puntaje por encima de 75 puntos se considera que tienen una buena audición y que no es necesario realizar ningún tipo de revisión el grado número 2 fueron los puntajes que van entre 50 y 75 estos pacientes te menciona la aplicación que hay que mantenerlos en vigilancia porque pudiesen tener algún problema y que es mejor estar revisando la audición para ver si más adelante su puntaje disminuye o aumenta y ver si con eso se requiere algún tipo de revisión por un profesional y el grado número 3 son los puntajes menores a 50 aquí con este grado 3 es donde la aplicación ya menciona que esto podría ser un probable grado de hipoacusia entonces por eso aquí lo que viene siendo la media de estos pacientes sanos en pediátricos pues fue de 62.4 lo cual entra en el grupo grado 2 donde tal vez tendríamos que tener a los pacientes en vigilancia esto obviamente pues es la clasificación que se tiene en adultos por eso estamos realizando este estudio para evaluar si los puntajes que obtienen los niños pueden ser pues validados también como con los pacientes adultos ahora además aquí en la subdivisión que nosotros hicimos en los grupos tanto de niños tanto sanos con hipoacusia o adolescentes sanos y adolescentes con hipoacusia el puntaje que obtuvieron que obtuvimos como media de niños sanos fue de 54.76 y los niños con hipoacusia de 51 en el grupo de adolescentes sanos obtuvimos una media de 65.89 y adolescentes con hipoacusia de 61.85 aquí que estamos viendo o que podemos ir analizando nuestros resultados que obtenemos en los puntajes de la aplicación podemos ver como en el grupo de los niños que va de 6 a 9 años estamos teniendo un puntaje bastante pues no bajo porque como quiera 54 entra dentro del grupo de pacientes en vigilancia pero como quiera pues al ser pacientes sanos que sabemos que no tienen ningún problema porque ya lo hicimos objetivo con la audiometría pues es interesante ver este resultado de probablemente tal vez en niños entre 6 y 9 años la aplicación no sea lo más adecuado con estos niños de hecho en base a la experiencia que fuimos teniendo con los resultados al ir recabando los resultados estábamos viendo que niños pequeños eran los que batallaban un poco más con la aplicación porque al final de hecho les presento una tabla de los comentarios que las opiniones que los papás o los pacientes nos comentaban de la aplicación y si se veía o se notaba que en pacientes más pequeños si comentaban que se les hacía un poco confuso como que no comprendían que parte del objetivo de la aplicación es que había números que no iban a escuchar durante el proceso y pues bueno ya en pacientes por ejemplo adolescentes sanos ya tenemos un puntaje más alto donde estamos hablando de un 65.89 que ya también entra en un grupo 2 sin embargo son puntajes ya con una desviación estándar que ahí sí ya nos centran más en un grado 1 en pacientes completamente sanos entonces ahorita como quiera vamos a ir analizando estos resultados aquí estoy colocando una tabla en donde pusimos a los pacientes sanos los cuales son 30 pacientes recordando nada más que como pacientes sanos consideramos a los que tenían una audiometría una logodobometría dentro de parámetros normales y podemos ver que en este grupo de pacientes que coloqué de manera ascendente aquí tenemos a los pacientes de 6 años a los pacientes de 7 años y así de manera sucesiva los géneros pues el género femenino masculino realmente no hemos visto variaciones con respecto al género y aquí tengo lo que viene siendo el resultado de la aplicación HERHU y lo que viene siendo la clasificación en los grados ya sea 1 2 o 3 dependiendo de lo que sacaron en la aplicación y podemos ver que completamente esto que es una tabla de pacientes sanos los pacientes con la menor edad estuvieron dentro del rango de pacientes que pudiesen tener una hipoacusia sin embargo sabemos que estos pacientes pues son pacientes sanos entonces pues esto es aquí algo que estamos viendo en el uso de la aplicación que realmente en edades más pequeñas estamos teniendo un poquito de complicaciones con el resultado de la aplicación aquí en esta otra diapositiva estoy poniendo lo que viene siendo la tabla en pacientes con hipoacusia igual estos pacientes están acomodados en orden de ascendente de descendente a ascendente y en este tipo de pacientes aquí estoy poniendo ejemplos de los diagnósticos que se consideraban pacientes con hipoacusia la mayoría de ellos eran pacientes que tenían una otitis media cerosa o pacientes que estaban posoperados de mastoidectomía radical o pacientes que tenían diagnóstico de colesteatoma y que de manera objetiva al momento de realizarse la audiometría se podía ver lo que era ya fuese una hipoacusia leve moderada o severa en este tipo de pacientes íbamos obteniendo también los resultados de la aplicación y considerando que esta es la tabla de pacientes con hipoacusia podemos ver que dentro de los pacientes que se consideraban sanos en grado 1 tenemos 3 pacientes en pacientes en vigilancia tenemos a 5 pacientes y en pacientes con probable pérdida auditiva tenemos a 6 pacientes ahora también aquí comenzando con la subdivisión de los grupos en el grupo de niños la tabla de los pacientes que iban en el rango de 6 a 9 años aquí básicamente podemos ver como los pacientes igual de edades más pequeñas eran los que nos estaban resultando dentro del grupo 3 en el grado 3 de hipoacusia de la aplicación o que podiesen tener una una hipoacusia y pues en estos pacientes básicamente incluso aquí les puse en rojo estos números de los pacientes por ejemplo aquí paciente con audiometría completamente normal sacaba una calificación baja igual con todos estos pacientes en edades entre 6 y 7 años pacientes ya un poco más grandes por ejemplo de 9 años donde si tienen una audición normal estamos viendo un resultado de puntaje de aplicación grado 1 mayor a 75 puntos que se considera completamente normal ahora en base a estas tablas básicamente lo que nosotros fuimos analizando fue obviamente sacar lo que viene siendo la sensibilidad y la especificidad de esta de la aplicación en diferentes grupos de edades aquí en la tabla de grupos de adolescentes en el rango de 10 a 17 años podemos ir viendo como pacientes por ejemplo con audición normal si teníamos incluso con resultados bajos dentro de la aplicación que se consideraban pacientes en riesgo de padecer una hipoacusia pero pues a veces en ese tipo de pacientes cuando me pasaban el resultado y que nosotros ya sabíamos que era un paciente que tenía una audición normal en base a la audiometría incluso me pasó una o dos veces que los padres me comentaban que ellos también habían realizado la aplicación y que los resultados que ellos obtenían también eran un resultado bajo y que ellos también sabían que tenían una audición normal porque también tenían audiometrías normales esto fue contadas veces o sea la verdad la mayoría de las veces en pacientes con audiometrías normales los resultados de la aplicación iban entre grupos de arriba de 75 puntos y de 50 y 75 puntos pero es importante como quiera ahí mencionar que si había casos en donde pacientes que sabíamos que tenían audición normal pues si no salían en la aplicación con un puntaje bajo ahora ya analizando en números cuando sacamos lo que viene siendo la sensibilidad y especificidad en el grupo completo de los 6 a los 17 años vemos que la aplicación tiene una sensibilidad de 71% con una especificidad del 67% recordando que en pacientes adultos tanto la sensibilidad como la especificidad está reportada por encima de 85% y pues lo que viene siendo el valor predictivo positivo está en el 50% y el valor predictivo negativo en el 83% si englobamos a los pacientes de 6 a 17 años ahora en la subdivisión que nosotros realizamos en el grupo de pacientes del rango de edad entre 6 y 9 años que son los niños vemos aquí que individualizando este grupo tuvimos una sensibilidad del 83% y una especificidad del 50% con un valor predictivo positivo del 45% y un valor predictivo negativo del 86% ahora comparando estos resultados con los resultados del grupo de adolescentes de 10 a 17 años podemos ver como la sensibilidad fue de un 71% y una especificidad del 79% con un valor predictivo positivo más alto del 56% y un valor predictivo negativo del 88% comparando estos resultados pues podemos ver como cambia aquí lo que viene siendo la sensibilidad y la especificidad y pues realmente los valores predictivos positivos y predictivos negativos que son clínicamente los más importantes pues si fueron aumentando conforme íbamos como descartando a los pacientes con edades más pequeñas incluso pues podríamos bueno ahorita en conclusiones como quiera lo agregamos aquí nada más en esta diapositiva estoy explicando como dentro de lo que viene siendo los aparatos que se utilizaron al realizar la aplicación hubo marcas de celulares Samsung iPhone Huawei realmente cada paciente utilizaba pues lo que tenía en casa y básicamente está reportado que no importa la marca o no importa el tipo de auricular que se utilice básicamente los resultados de la aplicación no varían mucho también el tipo de audífonos que se utilizó había pacientes que utilizaban audífonos en diadema audífonos intraauriculares de inserción o intraauriculares de botón había pacientes que utilizaban audífonos que se conectan con cable al aparato pacientes que utilizaban audífonos con bluetooth pero realmente pues como comento se supone que esto forma parte de la flexibilidad de la aplicación que no importa qué tipo de aparato se utilice ahora dentro de los comentarios la verdad la mayoría de los pacientes comentaron que fue una aplicación sencilla y amigable de utilizar fueron siete pacientes los que comentaron que se sintieron que al menos el paciente comentó que se sentía frustrado o que se le hizo muy complicada el uso de la aplicación cuatro pacientes mencionaron ahí un poco de quejas con el uso de la aplicación básicamente dirigidos en que batallaban en colocar el idioma y que la aplicación se realizara en el idioma adecuado que lo habían seleccionado y los resultados que los pacientes que comentaban que los resultados se les hacían muy bajos porque habían leído ellos la clasificación de grupo uno, dos y tres que se les hacían bajos para la audición tal vez eran pacientes que ya sabíamos que tenían audición normal y que el paciente decía que no comprendía por qué había salido el niño con una calificación tan baja o fueron parte de estos pacientes que incluso los padres contestaron la aplicación y también salía el puntaje bajo ahora como conclusiones analizando los números que tenemos aquí los grupos que hicimos pues de entrada podemos rápidamente como concluir que la prueba es algo rápida de administrar es económica y es fácilmente disponible para cualquier persona tiene una alta sensibilidad y especificidad para identificar pérdidas auditivas en pacientes adolescentes que se asimila mucho a lo que viene siendo en pacientes adultos proporciona una información valiosa sobre la audición en entornos con ruido lo cual es bastante importante sin embargo tenemos que hacer aquí hincapié que no proporciona umbrales auditivos y puede confundirse con discapacidad cognitiva o con falta de fluidez en el lenguaje de hecho uno de los pacientes que tenemos en la tabla de pacientes con pacientes con la aplicación baja era un paciente que tenía dislexia en el momento de que el paciente tenía dislexia a pesar de que tenía una audiometría dentro de parámetros normales al paciente se le complicaba mucho colocar los números en el orden como los estaba escuchando entonces pues esto es importante aclararlo en el uso de la aplicación y pues existe una tendencia a que los resultados de la aplicación son dependientes del ruido ambiental y del tipo de auricular utilizado a pesar de que la aplicación comenta que no debería de existir ninguna variación con respecto a la marca o el tipo de auricular utilizado nosotros en nuestra experiencia si hemos visto que ha variado incluso por ejemplo tal vez con tecnologías un poco más importantes como los auriculares que tienen aislamiento de sonido si se ha visto que los puntajes de audición varían como 10 puntos 10 puntos no es algo completamente diagnóstico tenemos un rango de 0 a 100 entonces básicamente las variaciones deben de ser mínimas pero si hemos visto esta tendencia y pues que tenemos también como conclusión sabemos que requerimos una N mayor para obtener resultados más precisos de los que estamos obteniendo hasta ahorita y que además se necesitan más estudios para establecer la confiabilidad de las aplicaciones que al estilo como esta de Jirjo son para consumidores y que no tienen estandarizados o que no están utilizando aparatos con cierta calibración Los modelos de salud operantes en la actualidad se fundamentan y se avanzan en la cultura de la prevención el bienestar y la longevidad y en todos los lados del planeta tenemos sitios universidades centros sanitarios hospitales que manejan sistemas hay varios sistemas muchos sistemas el e-patient que es el modelo de la universidad de Stanford es uno de ellos muy difundido donde el paciente es el centro de la medicina académica y se basa en la instrucción el autocuidado y la colaboración estrecha y cercana del paciente con su médico a través de tecnologías y sistemas de movilidad para aplicar esta cultura de prevención bienestar y longevidad es decir es comprometer al paciente y al médico a un seguimiento para este tipo de cultura ustedes tienen aquí el acceso a la liga si gustan revisarlo otro sistema es el paciente al centro del sistema de salud que es el modelo de la Cleveland Clinic de Estados Unidos también donde el paciente tiene contacto con todo el sistema de salud a través del cual también se organiza en su expediente clínico y tiene un seguimiento como un como una visita a través de los de la tecnología operando y tenemos al alcance de todos tecnologías disruptivas mencionadas con el a través del Medical Futurist que estas tecnologías disruptivas con un rol del humano en forma primordial o prioritaria lo cual cada vez nos hace de que tengamos más sistemas aplicados y aplicantes en este entorno dentro de la cultura de la prevención nosotros tenemos el marzo 3 como día mundial del cuidado auditivo y esto es organizado y promovido por la organización mundial de la salud esta es la liga para el año 2022 es una invitación para que ustedes en forma personal y en forma institucional participen en esta campaña a través de inscripción en este sitio donde se colmina a realizar programas de tipo de detección de hipoacusia es decir medicina preventiva los cuales tienden a ser cada vez más eficientes con las tecnologías aplicadas a esta cultura recuerdan ustedes que mencionamos que las audiometrías en línea pueden hacerse de diversas formas desde tonos puros hasta palabras y ruidos con fondo de palabras y números con fondo ruidoso o a través de programas de juego que involucran la atención y la participación del niño y otro punto importante de los teléfonos inteligentes es de que puede aprovecharse y usarse como un otoscopio y ese otoscopio es de una calidad similar o equiparable a la imagen de un microscopio para detectar problemas de conducto auditivo externo y de membrana campanita ya pase para finalizar vamos a ver cuál es el compromiso del docente a qué nos comprometemos nosotros en cualquier nivel y en cualquier forma que sea el docente ya sea tutor facilitador profesor conferencista cuáles son en la actual para empezar tenemos que el docente en cualquier nivel es la actividad más transformadora de la realidad y eso nos compromete a que tengamos nosotros un papel importante si queremos mejorar en el entorno de una sociedad número uno es enseñar la verdad número dos que la verdad se aprenda número tres que la verdad permanezca en el conocimiento número cuatro yo creo que la más importante que la verdad se aplique en beneficio del prójimo es decir con un beneficio hacia la sociedad número cinco contribuir a la formación de líderes el mejor líder es el que forma más líderes no es el que tiene más seguidores número seis promocionar en forma activa y determinante el cuidado del planeta porque es la casa de todos actualmente es inconcebible que un docente no promocione el cuidado del planeta en cualquier nivel de compromiso que tenga y número siete con este confinamiento que nos trajo la pandemia todos los docentes nos convertimos en educador de las emociones lo cual es importante para mantener en nuestros alumnos una salud mental por último la bibliografía nosotros se las vamos a adjuntar en el portal de el sistema del EUCAM ustedes van a tener los artículos completos en pdf los cuales los pueden bajar y estudiar y examinar para las futuras clases o para la sesión de práctica gracias por permitirnos estar con ustedes fue un placer y un privilegio haber podido participar cualquier duda que tengan ustedes por favor háganla a través del correo que nos proporcionó la EUCAM y que ustedes lo tienen en el portal y en el sitio del máster muchísimas gracias